Con el objetivo de reforzar la tutela de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, acompañado por el secretario de gobierno Flavino Ríos Alvarado, inauguraron las instalaciones del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, que será dirigido por Luis Gerardo Milo Coria. Me congratula el poder inaugurar estas oficinas dignas, estos espacios en donde nuestros abogados pueden desarrollar muy bien su función, donde pueden aportar su conocimiento, su experiencia y su profesionalismo y también donde los usuarios pueden asistir. Hoy es una institución que va a quedar como legado para la posteridad en beneficio de la sociedad veracruzana.